¡Ay, goles! ¡Ay, goles! ¡Ay, goles! ¡Ay, goles! ¡Párese! ¡Párese! ¡Ahí voy! ¿Cómo le va, señor? Bien, bien. Oigan, me dicen que ya es famoso usted. Sí, ¿ya? Sí. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué es su nombre completo? Adrián Guerra Martínez. Adrián Guerra. Tengo como 6, 7, 8 años de paletero. ¿8 años de paletero? Sí. ¿Le voy a enseñar un video? Sí. Ahí voy, ya voy. ¿Eso es usted? ¿Eso es yo? Sí. Ahí se ve que le quedan grandes los tenis. Sí, y cuando los hayan mojados, se venían saliendo. Tampás que el celular lo estaba metiendo acá adentro para que no se me mojara. ¿O metió el celular ahí? Sí, para que no se me mojara. ¿Y ahorita para dónde va? A entregar los bolis ya. ¿El carrito logra entregar? Sí, y ya me regreso para atrás, para mi casa. ¿Y cómo le fue hoy? Calmadón. ¿Calmadón? Sí. ¿No vendió mucho? No, vendí poco. Pero sí, sí vendí. ¿Y de aquí va a entregar el carro y luego se ya...? No, ya regreso por atrás. ¿Agarra un taxi? No, me vengo caminando por aquí mismo. ¿A su casa? Sí. ¿Con quién vive usted? Solo. ¿Vive solo? Solo. Sí, tengo un cuartito ahí de renta solo. Pues le quería comprar una paleta. A ver. ¿O qué vende? No, semales y granolas y paletas de arroz, de crema. Dice que la señora si me conoce a mí, pues es que... Ya mucha gente lo conoce. Sí. ¿Cuánto es? Para usted va, 10 pesos. ¿10? Es lo que vale. ¿Cómo? Es para usted. Ah, bueno. Muchas gracias. ¿Una ayuda? Ojalá y Dios quiera que me sigan ayudando mucha gente y... Oye, yo por aquí pasé. ¿Estaba lloviendo y yo a entregar? Sí. Sí. Quería decirle que yo soy el que lo grabó. ¿A usted? No supe yo. No supe yo. No supe yo. Y se me miró con los alicos, nos meñaron los carros elegantes también. También. Es un carro más chiquito. Y a mí es famoso. Muchos me dicen. Ya lo vio mucha gente. Ya me conozco. Y la gente... ¿Usted me está ayudando con esta ayuda? Sí. Yo no le estoy pidiendo... Y viene más ayuda. La gente lo quiere ayudar. Lo vamos a apoyar. Muchas gracias. y yo le rinda mucho dinero y que le dé mucho dinero. No tengo dinero. Ando pobre. Se acaba de morir un tío mío. Luego se me murieron dos hermanos. ¿Y está solo? Sí. No tengo casa, ando buscando, consiguiendo un cuartito para mí solo. Como yo vendo en el centro, no quiero irme a vender, vender lejos. La gente me conoce a mí en el centro. Tengo un ciclo, yo vendo bulte, es el tiempo frío. No tengo ayuda de nadie. Dijo un cuartito para mí solo. ¿Por qué solo? No tengo que comprarlo. ¿Y el día que le den la ayuda, tiene cómo administrarlo? No sé, estoy ahí. ¿Necesitaría alguien que le ayude a administrarlo? Sí, también. Pues, Dios es muy grande. Sí, y él logra por medio de mucha gente. Sí, miren, yo voy a llamar a mí que le encanta el sonido. ¿Qué es usted? Sí, soy yo, mire. ¿Qué carga aquí en esta bolsita? Pues, ahí caigo mis centavitos, mis girecitas, papá, peña y... mi aburrito. ¿Eso es lo que guardó para que no se le mojara en la ayuda? Sí, se la mojó, está mojada todavía. ¿Está mojada todavía? Sí. No cargo mucho dinero, cargo 200 pesos más de lo que traigo en mi cartera. No traigo mucho dinero. Yo tengo mi... la dos vacunas de al COVID. Y esto es mi potencial, mire. Adrián Guerra Martínez. La Rivera. No queda que yo traigo mucho dinero. Traigo mil pesos. No, traigo 200 pesos. No se quiera. Ya no pedía ni para comer. Pues, no ha comido en todo el día. No ha comido en todo el día. Pero hoy todavía. Pues, ¿qué le parece si lo invito a comer? No, ahorita no, más delante. Otro día, más delante. Para platicar con usted. ¿Cuál delante? Que la gente lo quiere conocer ahí. Yo quiero que vaya a la cocatería, ahí donde yo vendo, las tres hermanos. Ahí me conoce el gerente. Y el puesta al gerente, ¿cómo se foto aquí en el caso? No, aquí se foto ahí. ¿Y no le han regalado tenis ahí? No, no. No, pues yo no les pido. ¿No? No, dinero no traigo. A ver, venga para acá. Sí. Venga para acá. Vamos a ver. Llegamos de aquí a puñas. Mira, yo nunca he tenido ayuda de nadie. Nadie le ha ayudado. He llevado... Muchas. Muchas. O sea, de hambre, de quise, de tormenta. Yo aquí mismo palestero. ¿De qué talla calza no sabe? Como el calcoborce. ¿Lo cambiamos? ¿Lo cambiamos? Ah, a ver un poco. Sí. ¿Eso son los que sería yo en el agua? ¿En el salgero? Sí. A ver, ¿le queda? Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.